Ya son 15 días que los jóvenes Jesús Caña y Zaire y Carla Bellota están desaparecidos. Actualmente la policía refiere que a través de informes de las telefónicas, el celular de Jesús fue encendido el pasado miércoles. El lugar de registro de uso del equipo celular fue en la zona Pampajasi. También a través de la inteligencia electrónica hemos logrado establecer que ha habido una utilización del teléfono de Jesús en la zona de Pampajasi. Estamos a la espera de complementación o lo que pudiéramos llamar la actualización de los datos provistos por las telefónicas, de modo que podamos ver si en las últimas horas el teléfono P8 que era de propiedad de Jesús ha sido utilizado, con lo que entenderemos a su vez cuál podría ser el paradero de la persona que está teniendo esto. La policía está en búsqueda de la tercera persona pieza clave, quien estaba en posesión del equipo celular de Carla Bellot. Este sería quien despojó de su pertenencia a la joven desaparecida. Recordemos que la semana pasada efectivos llevaron adelante rastriajes en el barrio chino de El Alto, logrando hallar el celular de Carla, por lo que dos personas fueron aprendidas. Este nexo causal, es decir, entre encontrar el teléfono celular en manos de una tercera persona y encontrar al vendedor, solamente nos queda encontrar quién ha desposeído de este bien a Carla. Estamos trabajando en este momento en operaciones que nos permitan la identidad de este sujeto, que como sabemos es un delincuente que tiene como actividad rutinaria el ejercicio del robo agravado. El primero de enero, Carla y Jesús se dirigieron a la discoteca Planta Baja, ubicada en La Paz. Ese fue el último lugar donde ambos fueron vistos. Aún no hay rastros de los jóvenes que pudieron ser víctimas de trata y tráfico de personas.